Por lo menos el 40% de los habitantes del Alto Baudo se encuentran confinados, debido al temor que genera la presencia del ELN en la zona. Y si el Grupo Almargen de la Ley ELN tiene un discurso político en defensa de las comunidades, también debe escuchar a las comunidades. Puede haber un acuerdo de paz para que haya una oportunidad para los combatientes también y una oportunidad para el territorio. Los campesinos, indígenas y afros han vivido históricamente en esta región el conflicto armado. Las víctimas, ya cansadas del sonido de las balas, levantaron su voz. O sea que no hay una solidez de ideas para negociar. Entonces, mientras ellos se coloquen de acuerdo, el gobierno tiene que buscar una estrategia. Realmente tenemos la esperanza de una tranquilidad en territorio. Con los elementos claros y claves de que la gente diga y crea lo que se está haciendo allá. Si esto no pasa, la gente no va a creer. Enquitó dos grupos criminales conocidos como los mexicanos y los del norte. Manifestaron su voluntad de iniciar diálogos de paz. El alcalde pidió al gobierno nacional que se acelere el proceso. Y que, pues, necesitamos el concurso rápido de que nos articulen. En Medio y Bajo San Juan, los ciudadanos también esperan acuerdos con el Clan del Golfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!